Oh, ¿puedo ayudarte? Bueno, cuando sientas un fuerte dolor de garganta, lo que necesitas es un producto experto. Toma Strepsis Intensive. Observa, su efecto multiacción actúa rápidamente, alivia el dolor hasta por tres horas y combate la inflamación. Y adiós dolor de garganta. Detén el fuerte dolor de garganta. Toma Strepsis Intensive. Gracias por ver el video.